Celebremos la vida, celebremos a Jesús en el Festival de la Alegría, con mucha música y mucha diversión. Presentando a Niños con Pasión de Cristianos con Pasión y Alternativa en Concierto. Sábado 31 de Octubre a las 16 horas en la Frater Ciudad San Cristóbal. Trae a tus familiares y amigos. Entrada gratuita. Más información en Facebook Diagonal Zona de Campeones Frater. Gracias por ver el video.